bienvenidos a trigo y artesano un nuevo vídeo del canal hoy les quiero mostrar cómo hago yo el budín de pan un postre tradicional muy muy rico y fácil de hacer la receta que utilizo lleva un ingrediente que no se usa mucho por eso quiero mostrarles cómo lo hago así que les voy a mostrar cómo quedó primero y después vamos a ver la receta y al final del vídeo voy a cortar para que vean cómo quedó de para empezar a hacer este budín de pan lo primero que vamos a hacer es poner a hervir en una olla 800 mililitros de leche yo tengo la costumbre me gusta hervir la leche siempre que la hago en una en una receta para asegurarnos de que esté bien y porque le dan mejor sabor a la receta y mientras hierve la leche lo que vamos a hacer es en una sartén vamos a poner una taza de azúcar granulada con una o dos cucharaditas de agua si el agua está caliente mejor vamos a hacer el caramelo una vez que el caramelo ya tomó color y esperamos que los grumitos de azúcar se hayan derretido todos lo que vamos a hacer es con mucho cuidado agregarle una cucharadita o dos de agua preferiblemente caliente para que salte menos apagamos el fuego y vamos a pasar este caramelo al molde que vamos a utilizar yo en este caso voy a utilizar un molde de 24 centímetros una vez que pasamos el caramelo al molde lo vamos a ir distribuyendo por toda la por todo el molde con mucho cuidado tratando de evitar cualquier tipo de quemaduras porque esto si es complicado si nos quemamos con el caramelo a mí me gusta cuando hago flanes o budines que tenga mucho jugo mucho caramelo por eso le estoy poniendo tanto caramelo utilizando una taza de azúcar todo depende de va a gusto de cada uno la cantidad de caramelo que le quiere poner del molde que va a usar una vez que tenemos el molde ya escaramelado lo dejamos enfriar mientras preparamos el budín y para seguir con la receta en un bol vamos a poner cuatro huevos una lata de leche condensada una cucharada de esencia de vainilla y todo esto vamos a ir mezclando este budín de pan es una receta muy muy antigua una receta familiar nos gusta usar leche condensada en vez de usar leche de azúcar usamos leche condensada y después le agregamos leche también queda más con más cuerpo más suave y muy 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 sabroso a esta mezcla que ya preparamos le vamos a agregar la leche que pusimos a hervir pusimos 800 centímetros cúbicos de leche porque siempre la leche cuando hierve se evapora un poco entonces lo ideal es tener centímetros cúbicos de leche hervida en otro bol más grande vamos a tener ocho rodajas de pan lactal que los corte en cuadraditos a esto le vamos a agregar a la preparación que hicimos recién vamos a dejar remojándose un rato para que el pan se embeba bien en la preparación una vez que dejamos reposar un poco el pan en la crema yo lo he estado trabajando con con el batidor para que el pan se vaya disolviendo un poco se vaya rompiendo a esto le vamos a agregar algo que es un clásico en los budines de pan que es pasas de uva yo en mi caso lo que hice fue ponerlas en remojo en dos cucharadas de ron y se lo voy a agregar todo las pasas de uva y el ron primero le saqué algunas pasas de uva que las puse sobre el caramelo en el molde y también le voy a agregar dos cucharadas de pepitas de chocolate amargo a nosotros nos gusta mucho encontrar ese tipo de sorpresas en el budín le da un toque especial un sabor más rico el ron también ayuda muchísimo con la cocción se lleva todo el alcohol así que se puede usar tranquilamente para que lo consuman los chicos y acá tenemos entonces el molde como les decía que le puse unas pasas de uva y ahora vamos a colocar todo el el budín en el molde ahora esto así como está lo vamos a tapar con papel aluminio y lo vamos a llevar a una fuente más grande que esta que tenemos lo vamos a cocinar a baño maría a un horno que ya tenemos precalentado a 350 grados por aproximadamente una hora después de los primeros 50 minutos vamos a ir chequeando cómo está el budín si hace falta que lo dejemos más tiempo si ya está listo poniendo un cuchillo un palito si vemos que sale limpio es porque ya está y si sale mojado es porque le falta un poquito más bien amigos acá está el budín lo acabo de sacar del horno estuvo exactamente una hora vamos a ver cómo está vamos a ver cómo está está cocido está bien cocido ahora lo que voy a hacer es lo voy a volver a tapar lo voy a dejar que se enfríe totalmente tapado y después lo voy a llevar al refrigerador mínimo por cuatro horas si es posible más y recién ahí lo voy a dar vuelta como quedó con su jugo y aquí está este es el resultado final de nuestra receta de hoy un budín de pan con buen cuerpo con firmeza pero a la vez tierno cremoso con bastante pasas de uva y chocolate para darle más sabor todavía como a nosotros nos gusta así que espero que les haya gustado la receta que nos sigan en el canal y nos vemos en el próximo vídeo que estén todos muy bien